Hemos tenido durante el fin de semana agravamiento, como es muy posible en este tipo de quemadura. Estamos hablando de una superficie quemada que está entre el 80 y el 85% y la mayoría es B y AB, o sea de la profunda, y que esto produce una serie de complicaciones que a través del tiempo comienzan a aparecer y que nosotros hicimos todo para tratar de evitarla, pero aparecen dos complicaciones el fin de semana que son el motivo por el cual no se pudo trasladar al Instituto del Quemado. Teníamos todo organizado a partir del domingo a la tarde, pero que una insuficiencia respiratoria progresiva que se denomina distrés respiratorio y una insuficiencia renal que obligó a utilizar mecanismos dialíticos, hemodialíticos, hicieron que en estas condiciones no pudiera trasladarse. Agregado al componente infeccioso o séptico que aparece en estos casos porque la piel es una barrera de defensa extraordinariamente importante y entonces esta superficie queda completamente expuesta para lo cual se están haciendo los antibióticos y los lavados diarios sacando el tejido necrótico. ¿Está consciente, doctor? No, él está con sedación en estos casos, está indicado una sedación especial que se hace con determinado tipo de drogas y que mantiene al paciente no solamente dormido sino también sin dolor porque esto es tremendamente doloroso. Está como si estuviera dentro de un quirófano sostenido las 24 horas y que esto se modifica un poquito al momento que va a quirófano y vuelve y después vamos disminuyendo para poder manejar la hemodinámica y la parte respiratoria con la asistencia mecánica ventilatoria, pero él no siente dolor y es algo importante en el aspecto humano, podemos hacer muchas cosas médicas pero esto es humano, que el paciente no tenga dolor. Doctor, ¿un paciente joven o llega a los 40 años? Sí, un paciente joven y que el único antecedente es asmático, el resto es un estado previo excelente, no así la mamá, que la mamá tenía menos superficie quemada, el 45%, pero tenía factores de morbilidad importantes que hicieron que no tolerara y haya complicaciones rápidas. Él es un hombre grande, fuerte y lamentablemente la superficie quemada es muy importante. Lamentablemente digo por el pronóstico que es muy serio, esto no significa que no se deba hacer absolutamente todo lo que haya que hacer y ojalá se den las condiciones en los próximos días y que él mejore estas dos complicaciones para que pueda llegar a ser trasladado al Instituto del Quemado. ¿Está con respirador? En asistencia mecánica ventilatoria, exactamente. Recordamos, ¿cómo fue el accidente, doctor? ¿Ellos estaban lavando el auto y colocan el bidón de nafta arriba del termotanque? Sí, no conozco mucho los detalles, nosotros, digamos, eso va a investigación mucho, lo que podemos contar es algo que la familia, tampoco la familia estaba, sí, es un accidente doméstico obviamente previsible y esto lleva a que tenemos que tener mucho cuidado porque estas quemaduras tienen un compromiso de vida muy importante y tenemos que cuidar este tipo de, y evitar este tipo de accidentes porque una vez producido no tenemos otra que tratarlos, pero lo fundamental es evitarlo.